Y generar el fútbol, el equipo de libertad que no lo ha tenido todavía. Mirá, mirá, el espacio, se viene Valentín, esquivo de la pelota metida, va Forneroli, va Forneroli, short por el medio, short por el medio, la pelota, viene para short, viene para short, viene para short, viene para short, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario, los 26! ¡El goleador! ¡El jugador de universitario, Jordos Santos! Señoras y señores, decíamos, el espacio libre, corrió Valentín, lo vio llegar a Jord, para poner el primer gol del partido, gana universitario, Jordos Santos, la bestia, dos Santos, el goleador. Eso decíamos Martín y Nico, ¿no? Un desbalance, allí, el aprovechamiento por parte de Forneroli, la pelota al fondo, se equivocaron en la última línea del conjunto de libertad, el pase, van al demonio Forneroli allí, que picó con todas las ganas desde su campo, allí la deja pasar inteligentemente, Jordos Santos, el envío para Forneroli, que estuvo todo el tiempo para mirar, para definir algo, adelantada la pelota, pero con mucho esfuerzo aparece el goleador para establecer el primero del partido. La tónica desde que comenzó el partido, Forneroli solo, sin control por parte del equipo de libertad, una gran jugada, muy inteligente, vean cómo hace la pausa, cómo levanta para mirar y para habilitar a Dos Santos, y Dos Santos que llega a su sexto gol en esta Copa de Clubes, ¿no? Una gran definición para ponerle una serie para complicar aún más al equipo de libertad.